Hola amigos ¿Ya cómo andas? Bien ¿Qué haces? Estuqueando ¿Ya cómo andas? Bien, ya lo chambeando Se está poniendo estuco a la bardita del baño Amigas, que teníamos aquí Que no teníamos arreglada Y le está poniendo estuco ahí Para que quede bonita ¿No lo mojaste? ¿No lo mojaste? ¿No mojaste? Sí No se lo Ahora conmigo El de la ropa El que está en el cuarto ¿Ya no prendes la luz? Tiene buena tela Así le gustan Es un café ¿Qué llevas, mija? ¿Qué? Me envié en ingonco XL Ay, bien dicen que para la que lava Mira nomás lo que me gané ¿Cuánto? 500 baros 40 baros, mira ¿Quién tiene esa? No, era en el mío ¿A dónde era? En el... Mira Mira para la que lava 40 pesotes en los pantalones Pero eran tuyos Ay, así estaban, mira Estaban así Estaban así, estaban afuera de mi pantalón, mira Sí, son tuyos Yo te los aguardaste, ¿no? Cuando ibas a la tienda Cuando fui, estaba cuidando a tu papá en el seguro Perdón, mira, son tuyos Traía este pantalón Voy a tender la ropa, amigas Porque ya salió estos pantalones Y la voy a tender No, no me peinan No, mira ¿Cuándo? Mira, hay que ponernos el video detrás de... Mira, ponen ahí Y cómo nos vamos en el pantalón así Ah ¿Sí? Me fijé en la... En la de esa Y decía el quince ¿De qué? ¿Pero por qué tantos días, hijo? No, dime, 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 ¿qué? Eh, quítate la mano Ay, qué pedo Mira Mira, papá Mira, papá ¿Tienes que lo haces? ¿Y la fíjate? Fíjate, mamá Ya, ya me dejaste bien abajo ¿Quieres? ¿Quieres entrar al baño? Miren Ya la termino Quedó muy padre Ya enjarradita Y miren ya de lejos Ya cómo se ve Nada más que acaba de De acabar Y ahorita voy a borrar Todo lo que quedó De aquel lado Tierrita Pero así quedó Ya se ve padre Ahora sí Y ahorita andan allá arriba Andan enjarrando Ahorita está aquí mi hijo Se quedó con nosotros unos días En lo que pasa Lo En lo que pasaba Lo de su papá Y él también se me Se lesionó su espalda Y está incapacitado también Pero ya Ya anda bien Este Y andan allá arriba Enjarrando El cuarto El cuarto De acá Y Faltaba el de acá También Poquito Y estaban En el cuarto Donde ellos Se están quedando Y pues Aquí andamos Amigas En la joda Yo me metí a bañar Tenía de lavar los trastes Me metí a bañar Y Ay Dije me voy a acostar Es que Ay Amigas Este colchón Que compramos Ay no Si yo les contara Lo Lo rico que Se siente En la noche Es que Ay no Bien a gusto El colchón Luego mi colchoneta Soñare La colchoneta Y el colchón Y este es Queen Y ahorita voy a subir Allá arriba A ver que están haciendo Pero andan en joda ¿Qué trae Chirulín? ¿Qué quiere? ¿Su cama? ¡Cacala Chirulín! ¡Cacala Chirulín! Chirulina Es la famosa ¿Eh? Es la famosilla La viral La viral ¿Y Jime? Mira Voy ¿Vas a mirar Jime? ¿Qué? ¿Qué? Damián Damián Mira Ay 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 Bichu Ay Ay Bichu Ay 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 Anda feliz Ay Ay Chao, chao, mi chilulín. Ni pa' cuándo se vea que va a llover, no manches. Ni una nubecita así con agua se ve. Ni una nubecita con agua. Chalán, ¿no? Chalán, igual, sin camisa, papá e hijo y con chor. Igual, papá e hijo. Y chilulín también, ¿eh, da? Sí. Ay, así es, amigas. Andan allá en fría allá para acabar de venjar a los cuartos. Y, este... Pues a seguirle, a seguirle. Amigas, vamos a pagar megacable porque ya se vence el día de ahora. Ah, no, mentira, se vence mañana. No, 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 no. Pero lo pagamos ahora. Y me voy a formar. Voy a formarme para pasar. Es que nos falla... Sí, gracias. Nos falla mucho el internet y lo estamos cambiando a fibra óptica. A ver si así ya no nos falla. Ojalá y sí. Porque sí, falla mucho. Y me hicieron hablar por teléfono aquí mismo en megacable. A ver, ahorita. Vine a Waldo aprovechando que ando por aquí. Me voy a llevar este. Está quebrado. Me voy a llevar este. Para la basura del... De la cocina, este. Ay, mira los espejos. Ando buscando cubrebocas, pero no veo. Es que en el otro Waldo es que voy es diferente a este. Y aquí no hay un cubrebocas. Ahorita voy a buscar. Compré este y ahorita voy a buscar los cubrebocas. Ay, sí encontré cubrebocas. Y este bote. Y ya nos vamos. Es que sí nos van a cambiar la... Que esperemos una llamada. Esperemos una llamada. ¿No abre por aquí? No, abre. Que esperemos una llamada. Oh, que van a ir. Que es en 72 horas. Que van a cambiar todo. Cables, modem, todo. Ay, todo van a cambiar. Cables, modem. Cables, si es subterráneo, si es por fuera. Todo lo van a cambiar. Le dije, está bien. Le dije, muy bien. Y ya me dieron... ¿Esa cena? Bajó 5 kilos, amigos. Mi viejito. Mi esposo. Mi viejito se escucha como ya viejito. No, mi esposo. Bajó 5 kilos de... Ahora que se enfermó. 5 kilachos. 5, 5, 5. Pero pesaba. Pero pues estás... Debes de pesar más, Ernest. Porque lo que mides... Debes de pesar. No, ya ganaste. ¿Ya ganaste? 100 kilos. Por eso, porque tú debes de pesar 92. Y pesas 90. O sea, no puedes bajar más. Porque, ¿cómo vas a bajar más? No, no se puede. Tienes que pesar lo que... Lo que mides. Así que... Así que... Pero bueno, ya vamos por casa. ¡Buen None. No. 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 Gracias.